La Pachamuera La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos, amigas de La Minga por la Pachamama Que gusto estarles acompañando el día de hoy Muy buenos días Marce Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas, caseritas, caseritos de escuchas Estamos aquí pues en su programa Minga por la Pachamama Y por supuesto pues muy contentos de que la gente esté atenta De todos los diálogos que hemos ido proponiendo, hemos ido construyendo Recordando también que se retransmite este programa por Radio La Tacunga en Cotopaxi Un saludo también a Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Que gusto estar acompañándoles el día de hoy Tenemos testimonios, tenemos andando entre los andes Y si usted quiere comunicarse con nosotros Si usted quiere participar de este espacio de la Minga por la Pachamama Pues no dude en escribirnos a la línea Minguera 0982420922 Línea Minguera en donde nos pueden enviar mensajes de texto Mensajes de Telegram, mensajes de WhatsApp Al 0982420922 Y también si usted quiere puede comunicarse a través del Facebook Nos encuentra en Corape Satelital o en Minga por la Pachamama Y por supuesto pues en el Twitter Arroba Minga Pachamama Así que amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas A esta ventanita entre el campo y la ciudad Y bueno, iniciamos este recorrido de testimonios Andando entre los andes Directamente hasta el Quinche Nos dirigimos en esta ocasión ¿Con quién conversamos en el Quinche, Marcel? Bueno, tuvimos la oportunidad del diálogo con Virginia La compañera de Virginia Tipán Ruisa Y pues nos ha ido compartiendo, ¿no? Esta subvivencia, ¿no? De la opción a la producción de productos agroecológicos Y bueno, además, toda esta relación, ¿no? De los productos agroecológicos y este buen comer Así es, justamente fuimos a conversar con ella Despuesito de la pandemia Justo cuando se abrían los espacios para poder encontrarnos Para poder circular en realidad Y ahí fue que ella nos contó justamente Qué es lo que le había pasado durante la pandemia Antes, después El problema de la comercialización de los productos frescos Y estos consumidores que son tan cómodos Y tan tóxicos que prefieren tener muchos plásticos En lugar de tener los productos frescos Pero, ¿qué te parece, Marce? Si vamos a conversar directamente con ella Así pues, mientras nos están llegando ya los mensajes Vamos a conversar, pues, en este diálogo Que además me ha dado mucho aprendizaje, ¿no? De cómo el proceso agroecológico también Contribuye también en su familia En el ambiente, en la salud del suelo Bueno, vamos a escucharles, ¿no? Adelante, compañera Virginia Adelante ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Virginia Tipán Luisa Soy productora de la asociación Bio Vida Y mi granjita se llama Los Siete Paraísos Y estamos ahorita aquí en la comunidad San José del Quinche Primeramente, pues, yo soy hija de campesinos Y nosotros hemos venido trabajando siempre en la tierra Y para entrar a lo que es agroecología Han sido pasos que hemos seguido Bastante colectivo Como participación en la FENOCIN En los grupos como Organizaciones de segundo grado La UCI-CAP Y luego, pues, hemos golpeado las puertas Como a la Fundación CEDAL La Confederación del Pueblo Cayambi Son las formaciones que venimos practicando Y trabajando en diferentes localidades Y trabajos colectivos Los trabajos que nosotros venimos realizando Son trabajos familiares Trabajamos toda la familia Y el sistema de trabajo que tenemos Es el no utilizar los agrotóxicos Nosotros trabajamos de manera limpia Tenemos trabajo para toda la juventud Los niños y los mayores En donde no están expuestos a venenos peligrosos Y estamos trabajando de esa forma Y también lo que vemos es más el consumo Nosotros queremos tener un consumo responsable Y hacemos toda esta dinámica de producción Para tener una buena nutrición Para la población y para nuestras familias Por lógica, se hace un poco de conciencia Cuando se tiene un pesticida O se tiene un químico como fertilizante En todos los productos que vienen Vienen con un sellito que dice veneno Entonces nosotros por lógica vemos que es veneno Y los aplicamos en nuestras plantitas Y claro que el veneno en dosis pequeñas No mata al instante, sino lentamente Entonces esa conciencia nos ha dado A hacer a nosotros también un poco más actividad De trabajar agroecológicamente Y buscar alternativas Como hacer violes Como hacer abonos Bocasis de la misma chacra Los violes se utilizan igual Las mismas hierbas de nuestras chacras Para hacer un bocash Igual son los estiércoles de nuestros animales Que son igualmente tratados Para que no tengan parásitos y todo eso Entonces esa es la forma de fertilizar De una manera limpia y adecuada las plantas Esa es la alternativa que hemos buscado Y también por tema de costos Que es un poco más económico Hacer nuestras propias Elaborar nuestros propios abonos Y nuestros propios violes Mi finca tiene como 22 productos Entre ellos tengo en frutales Tengo en granos Y tengo en hortalizas En frutales tengo tomate de árbol Mora Tengo aguacates Durazno Manzanas Limones Tengo limas Tengo guavas Y taxos En granos tengo fréjol Tengo como ocho variedades Y tengo alberja Chochos Tengo choclos Habas Y a veces siembro también papas Tengo camotes también En la familia La granjita y el trabajo que nosotros hacemos Le hemos puesto los siete paraísos Por lo que somos una familia Que está conformada por ese número Entonces nosotros trabajamos aquí Yo como madre de familia Y mis hijos Mis hijas Trabajamos aquí Unos nos dedicamos a la labor Que es de la agricultura La limpieza Regar agua Cuidar todo eso Otra se dedica igual a Hacer la venta Como en este caso Hacemos a veces las canastitas O a veces salimos a las ferias Que están igual consideradas Como ferias agroecológicas Nosotros trabajamos en esa línea En el espacio de la finca El logro más grande Que nosotros tenemos Es alimentación Por encima de dificultades económicas Por encima de la pandemia Que estamos viviendo La alimentación nunca ha faltado En la familia Y también se ha podido servir A la ciudadanía También estamos con esa bondad Que los vecinos tal vez no tienen Pues aquí nosotros No se puede comercializar todo Y se puede compartir con ellos también Esa es la ventaja que hemos tenido Y sí, de una u otra forma Estos trabajos nos han servido también Para poder solventar económicamente Los estudios de nuestros hijos La participación en el espacio de la familia Es más convivencia Estamos un poco más cercanos Y también es la forma de sobrellevar La tradición también Porque de donde venimos De una familia campesina No hemos quedado De que ya nos fuimos a estudiar Y tenemos nuestra profesión Y se acabó la tierra Más ha sido de que Se pueda estudiar Y se pueda también un poco Cambiar alternativas De lo que se viene trabajando En los años anteriores Por ejemplo En los años anteriores Buscaban los intermediarios Hacia las fincas Para llevar los productos Hoy con un poco más De conocimiento Y el apoyo de los chicos Que se van a estudiar Permite que uno salga Con la producción A ofertar ya en otros En otros canales de venta Entonces eso también ha sido Trabajar en equipo Trabajar en familia Y colectivamente En las organizaciones Se buscan las mismas alternativas De querer canalizar Otros canales de ventas En el caso de aquí De los Siete Paraísos Lo que más apoya Es los hijos Por la necesidad Que uno también Se tiene muchachos estudiando Ellos también están estudiando Los servicios básicos Nunca esperan Uno tiene que tener Un dinerito Para poder pagar Entonces aquí La alternativa Es que está de poder Seguir cultivando Y seguir haciendo Las ventas Y de ahí mismo Tienen para sus estudios Y tenemos para Poder sorbentar Los servicios básicos Sí sorbenta Solo que En este tema De las pandemias Ha sido dificultoso Nos hemos ido Bajando En el tema De producción Porque no hay Muchos canales De venta Y claro Como está la economía También se puede Palpar que Todos estamos Economizando De una manera Muy fuerte Hasta en la forma De consumo Nosotros estábamos Alertas Con este tema Que pasó Y tomamos Primera En cuenta Las medidas De bioseguridad Que todavía No había Que nadie Nos habían enseñado Pero Supuestamente Teníamos que Protegernos Y un poco Seguir también Las normas Que daba El COE Y todo eso Estábamos atentos Y nos arriesgamos Igual a sorbentar Con la alimentación Que nosotros teníamos Lanzarnos a las ciudades Y poder servir Haciendo canales de venta Como canastas Agroecológicas Y sí Hemos podido sustentar En esos momentos Más difíciles Hemos estado presentes Nosotros tuvimos Bastante acogida Se pudo servir Bastante En la ciudad Y todo eso Y luego Lo que se ha visto Es que Hay un poco Más de desconocimiento En donde Se habla De producto sano De la agroecología En donde Se puede trabajar Con un producto Y La manipulación Adecuada Sana Y La otra Convencional De que Tenemos que Tener Muchos químicos Y tenemos que También tener Otra forma De Hacer Los empaques Tener Muchas fundas Y todo eso Entonces Hay una Diferencia Entre eso Y casi No está Tan considerado Ver que La agroecología No quiere Es dañar El medio ambiente Tiene otra Forma De empacado Y Con la convencional Es otra Entonces Son esas dos Partes Que quizás No hay mucha Conciencia Que Prefiere Ver lo que Está Más Empaques Y que Ver lo que Está De otra Forma Como por ejemplo Tener así Al aire Libre Y que No esté Con tanta Funda O Preservantes Para que No se dañe Entonces Eso ha Hecho De Ver Las dos Partes Y si no Tenemos Conciencia Pues pensamos Que Solo es Un producto Que cogemos Y lo llevamos Y no es Así Si no es Que Nosotros También Detrás De tener Un producto Sano Viene El trabajo De una Familia Viene Una Conciencia De poder Servir Unos Productos De buena Calidad Y en ese Sentido Entonces Ahora Como están Con la Parte de la Producción Que tienen Acá Y la Comercialización Parte de Comercialización Estamos un Poco bajos Porque No Ya digo No tenemos Esta conciencia De Por qué Es la Producción Sana De Calidad Y con Preservantes Podríamos Decir Así Y en Forma De Producir Aquí Nosotros Tenemos Para Producir En Cantidad Pero Cuando No hay Una Buena Comercialización Es Preferible No Arriesgarse A Producir Mucho Hemos Tenido Que Perder Bastante Producción Porque No Ha Habido Mucha Comercialización Eso Es Lo Ahora Tenemos Otra Alternativa Como Productores De Aquí De Esta Granjita Estamos Pensando Nosotros Más Bien Dedicarnos Más A Producir Lo Que Son Los Granos Andinos Y Tener Sí Un Poco De Hortaliza Sí Pero Estamos Más Bien Por Necesariamente Uno Tiene Que Entrar A Lógica De Los Empacados Y Preservantes Y Nosotros No Estamos Con Esa Idea Nosotros Estamos Con Una Idea De Otro Servicio Y Más Bien Estamos En Una Conciencia De Una Producción Sana Y No Estamos Para Poder Hacer El Misma La Misma Dinámica Que Hace La Producción Convencional Entonces Nosotros Lo Con Más Producción Orgánica Que Para Para No Tener Esos Inconvenientes Y Tampoco Estar Dañando Mucho La El Medio Ambiente Es Lo Que Se Está Pensando Aquí Y En El Tema Alimentario ¿Cómo Les ha Ir En Su Casa Con Todos Estos Procesos ¿No? En El Tema Alimentario Hemos Estado Bien Hemos Estado Bien También Hemos Hecho Conciencia Porque Hay Veces Que Nosotros Solo Queremos Como Decir Tener Solo Como Harinas Queremos Tener Solo Como Quesitos La Leche Y También Sabemos Que Todo En Exceso Nos Hace Mal Entonces Ahí Nos Hemos Ido También Concientizando Y Quizás Hemos Estado En La Pandemia En Obesidad Y Ya Hemos Ido También Nosotros Ahí Alternando Nuestra Alimentación Nuestra Dieta Y Ya Hemos Nosotros También Ya Poniéndonos Bien En Práctica Con Nuestra Salud ¿Qué Le Molestaba A Usted De Ese Proceso De Cambio De Los Alimentos De Mejoramiento De Decir Que A Vezes Uno Tiene En La Mente No Me Gusta Comer Verduras Y Me Gusta Solo Comer Como Ser Harinas Bueno A mí Me Gustaba La Carne Y El Qeso Pero Que Ponga Más Carne Y Menos Verduras Pero Ya Uno Va Siendo Conciencia Que Eso También Hace Daño Entonces Para Nosotros No Ha Sido Necesidad De Que Recurramos A Un Nutricionista Y Que Nos Den Las Dietas No Si No Ha Sido Más Un Tema De Conciencia De Que Debemos Bajar Esta Forma De Alimentar Y Hacer Una Dieta Balanceada Que Acomodándonos Y Mejorando Nuestra Salud Entonces Los Que Hemos Estado Besitos Pues Ya Estamos Bajando Y Entonces ¿Cuáles Serían Los Momentos Claves De Todo Lo Que Nos Ha Conversado Los Momentos Más Claves Sería Seguir Trabajando Que Si Aquí Estamos Trabajando En Esta Finca Una Familia Pues En Otro Lado Hay Otra Familia Y Hay Organizaciones Colectivas Que Están Trabajando En Este Proceso Seguir Luchando En Una Concientización De Poder Hacer Y Dar A Conocer Cuál Es La Producción De Calidad Y Alimentación Sana Sería Esa La Conciencia Que No Todo Lo Que Se Ve Bonito Es Sano Hay Muchas Formas De Poder Llevar Una Producción Hacia La Ciudadanía Y Unirnos Entre Todos Para Sacar Una Buena Que Es De Calidad Y Es Sana Hacia La Demá Ciudadanía Esos Serían Los Puntos Más Claves Que Pensamos ¿Cuáles Son Esas Etapas En Su Vida Que Ve Que También Es De Cambio Que Le Ha Producido A Usted No Desmayarse Seguir Adelante Que A Los Pueblos A Las Organizaciones Adelante En El Tema De Nutrición Ha Sido Bastante Complicado Como Hemos Visto Las Estadísticas De Nuestros Niños De Nuestros Jóvenes Entonces Nosotros Ha Sido De Ver La Forma De Mejorar Esa Calidad De Vida Es En Una Buena Alimentación Y Eso Hemos Hecho Nosotros Ese Ha Sido Nuestro Punto Para Seguir Trabajando Y Hemos Logrado Porque En Ocasiones Se Ha Visto Las Comunidades Que Han Podido Salir Adelante Con Las Producciones Algunas Se Han Dedicado Quizás A Hacer Una Producción Solo De Harina De Quínua Ya Es Una Forma De Trabajo Para La Misma Comunidad De Una Forma De Ejemplo Para La Juventud Y Generar También Trabajo Para La Juventud Porque Algunas Empresitas Que Si Han Generado Estas Actividades Tienen Trabajo Su Propia Comunidad Tienen Alimentación Su Propia Comunidad Y También Los Niños Se Ha Visto Que En Algunas Ocasiones Ya Han Ido Cambiando Su Forma De Vida Y Mejorando La Nutrición En Cada Localidad En Este Proceso De Aprendizaje El Momento Más Feliz El Momento Más Feliz Los Momentos Más Felices En Donde Uno Yo Tengo Dos Experiencias Una Vez He Tendido Que Trabajar Un Buen Tiempo En Oficina Y Cuando Uno Depende De Un Trabajo Usted Tiene Que Regirse Al Horario Que Tiene Su Trabajo Usted Va Trabaja Y Vuelve La Casa Y Sus Quehaceres Está Todo De Hacer Acumulado Y Cuando Usted Tiene Su Trabajo Puede Compartir Y Puede Enseñar Y Puede Invitar A Más Personas Y Enseñar De Su Trabajo Y Brindar Trabajo Entonces La Diferencia Y Los Momentos Más Felices Que Mis Hijos Cuando Han Estado En La Universidad Ellos A Vezes Me Han Contado Que En Universidad Es Full Que Les Hacen El Bulling Y Todo Eso Y No Mis Hijos Han Procurado De Que No Tener Vergüenza Que Son Hijos De Campesinos Y Llevar Su Producto Igual Ofer Y Esa Ha Hido Una Forma De Ellos También Ir En El Camino Conociendo Las Verdaderas Personas Como Son Entonces Es Hido Los Momentos Más Feliz De Mi Vida Ver Que Mis Hijos Se Han Podido Ir Levantando Su Autoestima Y También En Un Momento Que Uno También Ya Se Va De Bajada No Está Todo El Tiempo Jovencito En Un Momento Dice Mamá Esas son las palabras. Tal vez hay algo aquí en este trabajo con la finca que usted se haya atrevido a hacer y que no pensaba que lo iba a hacer. Sí, he cogido, nosotros tenemos poco espacio de terreno propio y nosotros nos dedicamos a arrendar. Entonces he cogido terrenos muy ociosos, muy cangagosos que no tienen materia orgánica y nosotros nos hemos atrevido a componer el suelo, a tener buenas coberturas, una buena fertilización adecuada y hemos tenido una producción donde han visto que no hay. Incluso han habido tierras que no les pagan nada del arriendo porque no sirven y nosotros hemos decidido a veces de un costo alto también en arrendar y hacer. Como por ejemplo aquí en esta tierra igual ha sido una tierra bastante abandonada y se ha podido hacer cultivar y todo lo que se veía que estaba seco pues nosotros lo hemos transformado en un sitio verde. Entonces eso ha sido unos retos también que nosotros hemos logrado a donde quiera que nos vamos. No hay que tener pena de que dicen que este terreno estaba con químicos y ya no sirve, ya no vale. Y no es así, solo es una forma de poder comprender, entender cómo está el suelo porque el suelo es un ser vivo. Así como nosotros estamos a veces desnutridos o a veces estamos obesos, pues hay que darle un buen tratamiento al suelo para que él también bondadosamente nos pueda brindar todo lo que se puede producir. Eso. Entonces hemos visto la experiencia de la compañera Virginia y vamos del quinche que te parece a la floresta, justamente ahí en donde hay un redondel y en donde hay varios platos tradicionales. Vamos a conversar ahora con uno de los platos que a ti te gusta. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pues el que más te gusta dice, güey, yo quiero irme para allá. El redondel de la floresta y plato que a mí me gusta, tripas, entonces. La tripa misque, ¿no? ¿Quién no habrá comido misque? ¿Quién no habrá pedido falaseño de las tripas misque, no? En los diferentes lugares del país, vecino, vecina, usted no ha comido, pues es el momento, ¿no? De que puede acercarse a donde estos personajes y pues a más de probar, ¿no? De saborear este producto que es bastante especial, ¿no? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil de comerle. De difícil preparación. Pobre del que se le haya enfriado. Ah, ah. Se fregó. Así que justamente hacemos contacto, ¿no? Con la chef Pilar Cajas, Pili Cajas de Gastrónomas S, que ella muy gentilmente nos ha colaborado en esta, generando este diálogo y generando la producción de este insumo para conocer justamente a la compañera Fabiolita, que es la heredera de este espacio de las tripas, una tradición familiar que, bueno, sigue alimentando a los paladares quiteños en esta ocasión. Así que, ¿qué te parece si vamos adelante con Pili y este delicioso diálogo con la compañera Fabiolita de las tripas de la floresta? Adelante. Venga, mi rey, acá a la floresta, a las famosas tripas Doña Fabiolita, que aquí le esperamos para atenderle con todo gusto y cariño. El día de hoy nos encontramos en la floresta y estamos visitando a Doña Fabiolita, quien nos va a contar un poco de la historia y su trayectoria en la gastronomía y la cocina tradicional ecuatoriana. Doña Fabiolita, por favor, preséntese con todas nosotras. Yo me llamo Fabiolita Yucha. Es una tradición de mi madre. Mi madre fue una de las fundadoras de aquí, del sector de la floresta, que inició con este negocio. Y de ahí iba yo aprendiendo hasta que yo quede con este negocio. Es una tradición que todavía les sigo manteniendo. En recuerdo de mi madre también, mi madre recién falleció, pero les sigo manteniendo con todo cariño y con todo amor para toda la gente que vengan y se degusten. Les hago bien rico que la gente, tengo muy acogido clientes hasta afuera de aquí del Ecuador. Una pregunta, Doña Fabiolita. ¿Desde qué edad de usted empezó a cocinar con su mamá? ¿Y cuál es el nombre de su mami? Yo empecé desde los 12 años a cocinar. Mi mami se llama Rosario Chicaiza. Y empecé, nos enseñó, aunque sea, a veces nos enseñaba hasta con un poquito de braveza, con el látigo en la mano, pero la cosa es que dijo que tenemos que aprender. Y doy gracias a Dios porque eso me sirvió. Me sirvió para mí porque estoy muy agradecida de haber aprendido a lo que mi madre me enseñó. Y yo le puse un poquito más de cariño y ahora me encuentro toda feliz de la vida porque tengo mi puestito de comidas, de comidas típicas que todo ecuatoriano y todos de aquí vienen y me visitan y van contentos y satisfechos. ¿Y siempre usted ha estado aquí en la floresta o de pronto inició con su mami en otro lugar? No. Nosotros hemos nacido aquí en la floresta, aquí hemos vivido desde que mi mami nació y aquí empezamos el negocio y hasta el día de hoy estamos aquí. ¿Y siempre han preparado las tripitas o hay otra variedad de platos? O sea, nosotros iniciamos las tripas con mi madre, pero mi madre como somos cinco hermanas, mi mami les ha enseñado a mis hermanas a otras cosas, como la una vende papas con cuero, la otra vende tortillas con caucara, la otra vende morochito y la otra vende caldo de 31. Así mi madre nos ha enseñado y tenemos acogida porque como usted ve, yo tengo mi clientela, le he puesto un poquito más de sazón y hasta ahora sigo adelante. Y una pregunta, ¿sus hermanas también están aquí o sí? También están aquí. ¿Cuáles son los nombres de sus hermanas? Mi hermana, la mayor, se llama Tránsito Yukcha, la segunda es Rosario Chicaiz, Rosario Yukcha, y la otra es Anita Yukcha, la otra Mariana Yukcha y yo, Fabiolita Yukcha. Una pregunta, y en cuanto a los productos, ¿cómo hace para la obtención de los mismos? ¿Compra? ¿Ya tiene usted sus propios proveedores, sus caseros? No, yo tengo los proveedores. Yo compro del camal metropolitano o a veces también, también yo, o sea, el producto compro del metropolitano. Y también de otros lados porque a mí me gusta cogerlo mejor para poder también atender, aunque cueste un poquito más caro pago, pero también tener una excelente comida para dar una buena atención. Otra pregunta más, ¿cuántas tiene hijas? Me había dicho que tiene hijas. ¿Cuántas hijas tiene? Tengo dos hijas. Mi hija, la que me acompaña y en todo, a las grabaciones y en todo el negocio, es Jennifer Wannolisa. Por el momento no se encuentra porque está con el huevito tierno y estaba recién que venimos del canal, estaba también fastidioso, por eso se nos fue. Pero aquí también se encuentra mi otra hija también, se llama Karina, también está ella, las dos están conmigo. Para que luego nos la presente. Y una, ¿me puede contar un poco más acerca de las recetas? O sea, no los toques secretos, pero por ejemplo, ¿a usted qué es lo que más le gusta de las preparaciones que hace? A mí más me gusta es, verá, me gusta es hacerle especialmente la lavada, porque hay que tener un tino para lavar, porque en la lavada es lo esencial y después el aliñado. El aliñado también, yo no me gusta comprar el aliño así que venden así molidos. Yo le preparo todo, yo misma le preparo. Cuando mi mami empezó a hacer las tripas, mi mami el aliño le hacía a piedra, a piedra, y yo comencé a moler a piedra mismo. Después ya hubo los molinos a molino y después las licuadoras, hasta que hoy utilizamos, pero todo le hacemos en grano, el aliño especialmente nosotros, yo mismo, yo mismo le hago, no comproba aliños hechos. Y bueno, hoy que celebramos, mejor dicho, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, ¿usted como tal siente que las mujeres en la gastronomía, no sé, de pronto aún no estamos visibilizadas, no se nos muestra, no se nos ve? O quizás desde su experiencia piensa lo contrario. No sé, yo digo que toda mujer no es para que no progrese. Toda mujer tenemos derecho a elegir nuestros gustos, lo que nosotros hemos deseado y seguir adelante. Toda mujer, tenemos, hay mujeres que son proveedoras a las comidas y que por favor le den un poquito más de ánimo y gusto para que esta tradición de las comidas no se pierda. ¿Y cómo usted hace para que las tradiciones, las recetas, los sabores no se pierdan? Bueno, entiendo que a través de sus hijas se van a conservar estas costumbres, pero de pronto han anotado las recetas o todo lo tienen en la mente. No, yo le tengo anotado la receta porque digo que no, nadie tiene la vida comprada, que algún día como mi mamacita se me fue, yo también algún día puedo irme y yo les he dicho a mis dos hijas, si es que algún día yo me voy, ustedes tienen que seguir el mismo, lo mismo que yo hago. Yo tengo anotado la receta. Perfecto. ¿Y qué significa para usted la cocina tradicional ecuatoriana? Es algo hermoso, porque a mí como ya le digo, desde Guahuita empecé yo a cocinar y siempre me ha gustado la cocina, me da un gusto cocinar, me da un gusto cocinar y lo he hecho siempre. Al menos cuando me mandan así, que soy una de las ganadoras huecas de Quito, entonces me da más gusto la cocina y le preparo bien. Y no sé, todas las mujeres que somos emprendedoras de las comidas, creo que lo hacen lo mismo. Y otra pregunta más, un mensaje para todas aquellas mujeres o también las niñas, incluso sus nietas, para que no pierdan, digamos, que el entusiasmo y continúen con estas lindas tradiciones. ¿Qué les podría decir? O sea, yo este día, que es especialmente el Día de la Mujer, que les doy unas muchas felicidades a todas las madres del mundo, para que siquiera por este día, que es el día de nosotros, pasemos muy felices con nuestras familias. Y a las mujeres emprendedoras y de las huecas que nosotros somos de las comidas, que sigan adelante, que sigan adelante poniendo un poquito más de cariño y amor, para que no se pierda esta tradición de Quito y del Ecuador. Y que siga viniendo más gente de otros países a visitarnos y que vengan con todo gusto a comer la comida ecuatoriana. Muchas gracias, doña Fabolita. Y bueno, seguimos con estos testimonios del buen comer. Hemos conocido a la compañera Fabiola. Muchas gracias, Pili, por ese reporte. Y ahora seguimos con estos testimonios del buen comer. ¿Con quién vamos a continuación, Marcelo? Pues con una compañera que es muy querida, muy apreciada por nosotros. Saludos a toda la familia Saruma, que están en el Cañar. Y pues ahora vamos a conversar con la compañera Luz, que nosotros con mucho cariño también le conocemos como Achik, en el que tiene su espacio, su centro, su restaurante, su centro de operaciones en Quinoa Saludable. La dirección es justamente en el sector... 9 de Octubre y Cordero. 9 de Octubre y Cordero. Y pues ahí tendremos la oportunidad de conocerle directamente y saborear todos esos deliciosos platos. Vamos a conversar su historia. Ah, la historia de la señora Luz. Nos ha conversado, nos ha compartido, ¿no? Cómo es que ha llegado y el producto que es como emblemático, ¿no? Justamente el nombre que lleva su restaurante. Quinoa Saludable. Ajá, así que vamos adelante a conversar con la señora Luz y a conocer su historia. Adelante, compañera Luz. Yo vengo de una comunidad del Tambo. Soy Kicho Cañari, que está cerca de Ingapirca, sur del Ecuador. Bueno, eso de estar mirando, buscando alternativas de cómo poder llegar a una comercialización más justa o directa hacia el consumidor. Creo que gracias a tener esa visión hemos podido llegar hasta acá. Bueno, primeramente al ir sembrando especialmente el amaranto, sangurachi, hemos ido probando ciudades como Guayaquil, Cuenca, mismo Cañar. Y hemos ido mirando que la gente no conocía el producto y peor, producirlo y cocinarlo. Entonces, eso nos ha llevado a ir viendo cómo educar o cómo enseñar a que ya llegue al paladar del consumidor o cliente o paciente. Bueno, lo que más me acuerdo es que yo trabajaba de profesora y veía que las compañeras que estaban en la cocina escolar preparaban y no había mucho conocimiento de cómo sacarle bien rico a la colada y muchas de las veces los estudiantes botaban esa colada. Y a mí me llamaba mucho la atención de por qué los niños no les atrae, no se comen. Y también tenían el concepto de que son gusanos y botaban. Y yo les veía ya botando en la alabaza, la colada y peor en sopa. Si algo dulce no les gustaba y peor en sopa. Y se estaba, en ese tiempo, cuando más joven, fui viendo que el cultivo de la quinoa especialmente se estaba bajando, estaba desapareciéndose. Y especialmente el amaranto ya era como hierba mala. Entonces eso ya me llamó mucho la atención y empecé a sembrarlo, a recuperarlo, a investigar y a también querer consumir y querer probar en mi dieta, en mi casa, en mi cocina. Y eso fue una de las que me llamaba mucho la atención y quería experimentar, investigar y conocer a otra gente que esté sembrando por acá, por el norte, que se escuchaba. Y por eso también me llamó la atención. Entonces, ¿cómo es? Cuando me preguntó. Es un sabor particular, como si tú lo pones a la boca, está como unas bolitas en tu... que le vas masticando. ¿Qué es lo que la quinoa? Sí, de la quinoa. Y el amaranto es un poco más durito, es más... más duro de coccionar. ¿Y la quinoa? Más suave. La quinoa es más suave y yo podría decir que es como que la quinoa es femenina, es más yin. Y el amaranto es más yang, es más durito, más masculino. ¿Ah, sí? Eso he ido descubriendo en el camino. Ajá. ¿Cómo? Al ir cocinando, al ir viendo desde el cultivo, por ejemplo, la quinoa es más rápida, tanto para crecer, germinar, y el amaranto es un poquito más ociosito, más lento, tanto para cocinar también, aquí no se abre más rápido, se expande más rápido, mientras que el amaranto es más durito, tanto para crecer, germinar en la tierra para el cultivo, como para cocinarse, coccionarse. Este es un poco más durito, aquí tenemos el amaranto, el amaranto, tenemos el amaranto intiamaranto y tenemos también el sangurache, que es una variedad de amaranto también, o le dicen ataco acá. También esa otra experiencia que he ido viendo con el amaranto es que en unos lugares le llamamos de un nombre o en otros lugares con otro nombre, y también de otros productos también, algunos vocablos, quichuas, que cada pueblo utiliza. Esa también ha sido mi experimentación, mi investigación, que me ha llenado mucho el corazón de ir entendiendo que cada pueblo lo tenemos, las mismas plantas o las mismas prácticas de cocción, pero con otros nombres. Ahora he podido volver a la comunidad, al cantón, a la provincia y he podido demostrar que sí podemos sacar una preparación culinaria rica, sabrosa y que le guste a todos. Eso me ha llenado el corazón porque tengo seguridad de hacer las cosas con amor y que me salgan muy ricas y más aún que tengo un alto valor nutricional que nos esté beneficiando para darle amor al cuerpo, que es nutrirlo y más que esté rico, que esté sabroso, sencillo, sin poner magui, sin poner endulzantes, endulcorantes artificiales o condimentos artificiales sin no sacarlo rico. Está el secreto en ir haciendo con corazón, con cariño, con amor. Lo mismo que hacía más antes, podría sentir lo que ya pongo corazón y le puse agua, puse papitas, puse quinoa o amaranto o hojitas de bledo, me sale rico. Entonces la gente ya acepta, ya no lo bota, que rico, terminan con mucho entusiasmo, pero eso ha sido con, previamente ir explicando el valor nutricional, valor cultural, valor patrimonial y hacer que se enamore la persona, el joven, el niño, la mujer, el hombre, que está cultivando estos productos, que muchas de las veces no lo consume, como está pasando en Bolivia, hay alto índice de nutrición o en Chimborazo, por Río Bamba, que también hay, que estamos cultivando, que están cultivando, pero que los productores también están desnutridos, o los niños. Eso ha sido algo muy lindo de entender. Muy bien. Y se podría pensar en un cambio de la alimentación en la familia y en la comunidad. Sí. ¿Por qué? Estoy tan segura que sí, porque estamos aportando a no estar esperanzados de un sistema de nutrición o de salud pública, donde realmente no está llegando una información de que realmente seamos personas saludables y que estemos generando con nuestro cerebro a crear. Entonces, realmente, si es que nosotros mismos sembramos, somos productores y comemos nuestro producto, estamos siendo autosustentables, autosuficientes, estamos teniendo nuestra autosustentabilidad en nuestra comunidad y no estamos dependiendo de un sistema capitalista, sino estamos creando oportunidades de trabajo, de vida, de salud, de armonía con la Pachamama y la comunidad y el entorno social. Yo siento que mi experiencia ha sido empezar conmigo misma, primero siendo luz para mí, luego con mis hijos, con mi familia, con mis familiares y luego con el entorno comunitario y podemos ir siendo luces o ejemplos que atraemos y que vamos compartiendo experiencias propias. La mayoría de la corriente, de la gente especialmente social de mi cultura, ha estado en otra onda de consumismo, de salir, de viajar, de tener tecnología y todo eso. Entonces, ahí uno ha dudado de uno y ha pensado que no, creo que no es por aquí el camino. Pero al ir profundizando y irme encontrando en estos espacios de comercialización donde podemos encontrarnos con gente que está en el camino de transformación ambientalistas, gente que está en la espiritualidad, ahí me ha dado la razón de que el camino que tomé está bien y me ha llenado el corazón de que… y ver también, ¿no?, gente que estaba en esto de consumismo y consumiendo otras cosas ya enfermos y me ha dado la razón y ha dicho, no, estoy bien y sigo mi camino, aunque parezca que a veces dudo y pienso que no es por ahí, pero no, sí ha estado bien. Eso me ha llenado mucho el corazón. Hay un vínculo social, por ejemplo, el hecho de que venga a tu mesa, a tu bocado de comida, un producto no es simple, es atrás de un maíz nomás o de un aquino, un amaranto. Para regar ese terreno que se sembró hay que traer de una montaña, de un páramo y allá arriba hacemos mingas para proteger ese páramo y que existan plantas nativas y que se produzca el agua, luego para cuidar y traerlo hasta donde están los terrenos, hay una minga para sembrar, para cultivar, de sierva a porqué, y luego para cosechar y luego para que llegue la transportación hasta que llegue a una ciudad, todo un proceso, entonces, y luego hasta que llegue a una cocina y se cocine, también ese encuentro de comercialización o de poder llegar hasta las canastas de los consumidores. Imagínense, para ir a la minga se hace una asamblea, se saca comisiones, se decide un día y para ir a esa minga hay que hacer cucayo y hay que hacer tanto chicha o mote o alimento, el cucayo para llevar, para comer en esa pampa mesa que se hace en la minga. Entonces, y cuando estamos en la minga es contar esos cuentos y leyendas, los mayores y reírnos y pasarla lindo. Todo eso es una vida suma causa y que muchas de las veces pasa por desapercibido y te piden que los rebajes o no te valoran. Y este espacio me ha dado la oportunidad de contar eso y darle valor al producto real. Y decir a mis compañeras y compañeros agricultores también que valoremos y que no nos achicopalemos. Y no, a veces, muchas de las veces pensamos, pensando que está pobre, que estamos en el campo, que hay en la ciudad, que allá están blanquitos, que hay tecnología, que hay celulares y carros, que allá es mejor. Es mentira porque acá está lleno más de enfermedades. No voy a decir generalizado, porque hay mucha gente que sí se cuida también y lleva una vida más saludable. Pero en el campo es mucho más, somos mucho más bendecidos, tenemos una armonía más. Y si estamos con una mentalidad de que no, que somos pobres, es una tremenda equivocación. Deberíamos de cambiar el chico. Nos hace falta organizarnos más, como estos espacios, especialmente que los gobiernos seccionales, tanto provinciales, nacionales, pongan mucho más atención, énfasis en esos espacios de comercialización que es más directa, pongan mucho más atención, porque muchas de las veces estos son como abandonados, que no son muy necesarios. Y también que el productor tenga ese acceso más fácil de llegar a esos espacios, porque en mi experiencia, tener ese acceso directo a locales, bien caros, sí ha sido un… como que todo lo que yo vendo, la quinoa, no va directo al productor, sino queda en el intermediario, que es, por ejemplo, los dueños de los locales comerciales o en las ferias donde nos cobran altas tasas. Entonces ahí también desvía la energía que tiene que llegar realmente al que está produciendo, al que está cuidando el páramo, no siento que está valorizado y de parte del sector más que tiene que estar con derecho y obligación haciéndolo, que son nuestros representantes, tanto los gobiernos no están poniendo fuerza en ese asunto. que tal vez estamos mirando lo más rápido, lo más fácil, esto de trabajas, usas tu cuerpo, tu energía en sacar dinero y valorizas más lo que está más rápido, más accesible, que es la cola, que está mucho más con comerciales, con videos, te llegan, te llegan lo más rápido y te crees. Y creo que eso ha hecho que el consumidor llenó su cabeza de esa información más rápida. Y como ha tenido el dinero, lo gasta lo más fácil. Mientras que lo otro es poner un poquito más de atención a uno mismo, de valorizar la vida, que también podemos organizarnos tanto productor y consumidor y tener, si lo hacen, yo veo que mucha gente ya está en ese cambio. El inicio está en primero que el productor decida de fin a qué sembrar, ahí también porque muchas de las veces es la persona, el agricultor puede decir, yo mejor me voy a Estados Unidos. ¿Y tu quinoa? Mi quinoa. ¿Cómo es que diga? ¿Cuál es el inicio? El inicio es la sembrada, la cosechada, la lavada, escoger, eso se lo hace en el tambo, en la comunidad. ¿Y quién le hace? Lo hacen mis padres, mi papá especialmente, mi mamá le ayuda, algunas personas vecinas también ayudan, este, y luego en un transporte, en la flota, viene. ¿A ti cómo se le empaca? La empaca, sí, claro, se prepara el terreno, se riega o se espera en la época de la lluvia y cuando ya está húmedo y está oportuno, el espacio se siembra y crece y cuidar todo el proceso hasta que ya empiece a madurar y trillar, secar y trillar y luego lavarlo. Lavarlo y escoger, secarlo y luego empacar y sacar a la ciudad para que venga empacado. ¿Y de ahí tiene el transporte? Sí, muchas de las veces nos hemos ido nosotros mismos o alguien de la familia viaja y otras veces nos envían por transporte interprovinciales. De ahí nos vamos a retirar en el terminal o en las agencias donde llegan los paquetes y lo traemos en un taxi y luego hacemos que llegue acá. ¿Y ya llega acá y luego? Cuando llega aquí generalmente nosotros tratamos de poner en una ollita de barro y, sí, y lo vamos, este por ejemplo es de prueba, es de los compañeros de Mushuk Yuyel, ellos sembraron una variedad para, y me enviaron para que yo haga las pruebas a ver si es más rico, es más, es más grueso el color, el sabor, entonces está en prueba esto, para ver si esto rinde más y en todo sentido, para ver si se sigue sembrando esto y si le gusta, sí, es del cañar. ¿Y llega acá? ¿Y luego que llega acá? Este lo lavamos y aquí le damos el último lavado a verificar si se pasó una piedrita, una tierrita y le cocinamos. Primero le dejamos en remojo y le cocinamos y ahí está, decidimos qué menú vamos a hacer. Podemos hacer seco de quinoa, con ese seco podemos hacer ensaladas, podemos moler y hacer empanadas, podemos poner en los rellenos, en los guisados, podemos hacer sopas, coladas, también se puede hacer croquetas, empanadas, servirse así como arroz, y también tenemos harinas, pero esa harina ya viene hecha allá, sí, se muele el grano y ya viene hecha ahí, y vuelta decidimos si hacemos empanadas, también pasteles, o también hacemos galletas, pais, sí. A los productores de que hay más variedades de quinoa, por ejemplo negra, roja, que sería más para la parte visual del campo, ver una quinoa roja, una quinoa negra, es mucho más lindo mirar visualmente, y el valor nutricional, que uno mismo al sembrar, sentirse tan halagado de haber producido mi alimento, y tener salud y armonía conmigo mismo, eso sería muy útil, de que seamos valerosos para la sociedad, primero para uno mismo, luego para el resto, y generar plazas de trabajo, o poder hacer comunitariamente, apoyarnos mutuamente, para conseguir juntar nuestros productos, y llevarlo a para servir, para que sirva para la alimentación de las ciudades, de los que se enamoran de nuestra rica comida, que es la quinoa, o amaranto, o muchas cosas que tenemos en el campo, las hojas de quinoa mismo, las hojas de amaranto, bledo, un montón de otras cosas que tenemos. Algo que pensé que era imposible fue esa relación social con los de la ciudad, que parecía una distancia que no estaba afuera, estaba adentro. Hice una transformación dentro de mí, a poder acompañarnos, poder conocer al otro, y entender que somos seres humanos, que todos estamos creciendo, evolucionando, que somos seres humanos, y que debajo de esta tierra, de esta vida, somos hijos de la vida. Y eso fue un gran mensaje, que me ha dado muchas fuerzas para poder decir a mi gente que si podemos. Y bueno, siempre un gusto estar con ustedes y compartir estos espacios, este tiempo, estos momentos, estos aprendizajes que nos inspiran a cada uno de nosotros a poder seguir como buscando nuestra forma de entender este buen comer, este buen comer que respeta la naturaleza, pero que también respeta a las familias del campo y también a las familias de la ciudad que cuida, ¿no? En realidad, a campo, ciudad, naturaleza. Y en este encuentro, ¿no? En este encuentro, y pues, como nosotros estamos mirando, ¿no? Con esta ventanita, ¿no? Que se produce, ¿no? A través de la Minga por la Pachamama. Les contamos que tenemos también canal de Spotify, así que si usted quiere escuchar a través de Spotify, la Minga por la Pachamama también puede encontrarnos en Spotify, busque ahí, arroba Minga por la Pachamama. Y también tenemos canal en el YouTube, así que si usted quiere suscribirse, seguirnos, de Hacerse Fan, también puede hacerlo en el canal de YouTube. Y recuerden que el poder del cacerito, el poder de la cacerita, está en sus manos. Hasta la próxima. ¡Venga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Gracias!